Bueno, esto que veis aquí son nísperos de Navidad, o nísperos antiguos. Este está un poco duro todavía. Esto es más marroncitos. A ver. Este que me da... Este está un poco duro. Este, mira, este está hablando. ¿Ves? Está en su punto. Estos son los mismos. Y se come todo esto de dentro, ¿vale? Todo esto de dentro. Vamos a ver. Si se me ve comer. Tiene un sabor como a plátano. Entre plátano y pera. Y son muy buenos. Las semillas se pueden tragar. Son estas. También se pueden sembrar. A ver si salen. No.